Profe Gerardo, para Impacto Deportivo y la Villa Deportivo, bueno, comentaba un poquito tu escuela participando en la Liga Municipal de Fútbol se esta fecha acá en Santa Rita, acompañando el clima. Sí, hoy aprovechamos que no teníamos Liga Lecef en Córdoba y gracias a la predisposición de la gente de la municipalidad nos invitaron acá a esta fecha, así que bien, contento con los chicos. Muchas escuelas presentes hoy acá, despuntando el vicio, siempre el aspecto recreativo es trascendental en la formación del niño. Sí, esa es la intención, trabajar sobre, nosotros hacemos mucho hincapié en la Escuela del Centro Italiano de Amigos, en el tema valores, así que la idea es trabajar sobre ese tipo de cosas, los chicos ya están trayendo sus boletines escolares, así que eso es bueno y de esa manera los tenemos motivados para la práctica de este apasionante deporte. ¿Categorías presentes hoy, profe? Desde la 2003, 2004 hasta la 2011, 2012, que estamos hablando de los chicos de 4, 5 y 6 años, porque ahí 2013 también estamos teniendo. ¿Participando también con el Centro Italiano en diferentes torneos a nivel provincial? Sí, permanentemente estamos en la Liga Lecefi, donde participan 28 escuelas de fútbol, clubes como Belgrano, Talleres, Instituto, El Civi, Junior, así que realmente estamos contentos. Ya la semana que viene, primero de julio, estamos con la sexta fecha de la Liga, nos toca en el predio de Talleres de Córdoba, así que para eso es toda una motivación. Organizando un viaje en los próximos meses, también con todos los pibes, como siempre, cada temporada. Sí, estamos por ingresar a un mundialito, que se va a hacer en otra ciudad en Altagracia, el San Ignacio Loyola en Córdoba, ahí siempre somos invitados, y ya en noviembre organizando un viaje este año, nos va a tocar Montevideo y Punta del Este, así que los chicos van a tener la posibilidad, por segunda vez, de vivir después del 2010, el año pasado estuvimos en La Serena, en Chile, este año vamos a Montevideo y Punta del Este, con la particularidad de que vamos con una delegación de 90 personas, así que realmente muy contentos, cerca de 70 chicos y 20 mayores. Profesor, gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes como siempre, un gran saludo a toda tu audiencia.